Tengo la llave, ¿dónde tengo la llave? ¡Tengo la llave, no me la vas a quitar! ¿Vosotros pensáis que Durum se ha desbugueado o pensáis que Durum sigue volando por el espacio? Vamos a meternos ahora para comprobarlo. Esta es mi hipótesis. Yo creo que Durum no está volando por el espacio. Yo creo que Durum, al habernos salido del juego, ha vuelto a su sitio de inicio y que lo vamos a coger. Pero me espero cualquier cosa. Puede ser que se haya bugueado más, puede ser que no. ¡Está vigilándome la puerta porque sabe que voy a entrar y es ahí donde me quedé la última vez, ¿os acordáis? En el sótano ese. Y está vigilándola, tío, qué perro. A ver, no, chicos, ya no tengo a Durum, si os fijáis. No tengo el mando. Vale, pues mientras este señor se queda aquí de jajas, yo voy a ir a recuperar a Durum. Pero ya no está volando por el espacio, ¿eh? Durum está en su vuelta de inicio, que es lo que os había dicho. Que esté desbugueado o no, eso ya no lo sabemos. Eso lo tenemos que ver ahora. Cariño, ¿qué tal te encuentras hoy? Mejor. Bien, vamos a ver. A ver si ahora está bien. No me lo puedo creer. ¡Se arregló! ¡Chicos! ¡Se arregló! ¡Se ha desbugueado! Esto es un sueño. Qué mal lo pasé, tío, sin la ayuda de Durum. Gracias a Dios. Le tenemos aquí. Vale, venga, vámonos al sótano, que eso es lo importante ahora mismo. Y a ver si sigue ahí el random este policía vigilándome el sótano. Pinche pendejo. Es muy pesado, ¿eh? Y no es tonto. Se hace el tonto, pero es listo. Sabe que quiero entrar ahí. Mira, sigue ahí vigilando. ¿Os dais cuenta? Va de tontito, pero mirad. Nosotros somos más listos. ¡Sal! ¡Vuela! Voy a ir a molestarle. Para que se vaya de ahí un poquito, ¿vale? ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasó? ¿Te puedes ir? ¿Qué haces mirando? ¿Estás buscándome? Estoy aquí. Ay, Durum. Espera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha salido? Ha salido, ha salido. Vale, es nuestro momento de entrar al sótano. ¡Ay, mierda! ¡Durum! 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 ¡Me cagueto! Y Durum se ha quedado ahí. Vale, que pueda haber por aquí que me pueda servir de ayuda, por favor. Chicos. Que va a venir el polisman. Oh, Mr. Polisman. I don't want any trouble. ¿Y esto? ¡Ah! Serán keys. Las llaves. ¡Oh! ¡Ah! Unas llaves. Por la cara. Vale, tengo que intentar que venga Durum conmigo. No le voy a dejar solo por nada del mundo ahora que me funciona. ¿Cómo abro yo esto de vuelta? Ah, que no lo puedo abrir. Bueno. Pues luego iré a por ti. Voy a abrir esto. ¿Y esa cosita? ¿Ese avioncito de Papeluski? ¡Help me! Me piden ayuda. ¡Durum! ¡Ay! ¿Qué le han hecho a Durum? Creo que Durum está de vuelta en su caja. Sí. ¿Y qué hace Durum de vuelta en su caja del inicio? Estamos crazies. Oye, ¿no notáis como que se ha hecho un poco de noche? ¿Verdad? Voy a ir a por Durum. Oye, le ponemos a Podolpucía. Ponerles. Tiene cara de... Tiene cara de... No sé. Agustín. Ah, mirad. Este es un... ¡Vale! Vale, vale, vale. Vamos a seguir a los papelitos. Quizás no tenga ningún sentido porque está todo lleno de aviones. Está full. Está lleno de avioncitos de papel. Mirad este puente iluminado. A ver. ¡Está abierta! Una pala. Es la pala de... Es la pala del vecino. Recuerdos de Vietnam. Otra vez de vuelta en el mismo sitio. Esto es una paranoia. Dios. ¡Como me aparezca el vecino! Le voy a reventar la cabeza a palos. ¡Oh! Estaba debajo de la cama. ¿En qué simulación estoy viviendo? Mirad. El policeman. Alfredo. Eustaquio. Alfredo. Agustín. Está hablando con una random ahí. Con un random que es cocinero. Vale. Vamos a Durum. Durum está conmigo, ¿verdad? Sí. Venga, va. Pues allá que vamos. ¿Están en esa? Están en esa. Están en esa. Esto es una aventura todos los días, de verdad. ¿Y esto? ¡Ey! Ese es el cocinero. ¿Le habéis visto? Estaba como... Vamos a hablar con él. La verdad que tanto tiempo en sufrimiento. Me apetece una pizza. ¡Ay! Un gatito, mi amor. ¡Qué mono! Con su gorrito. ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! No te voy ni a saludar. Pero es que... Está jugando con algo importante. Es que eso es algo importante fijo. ¡Hijo de pinche tu mano! No me deja cogerlo. Ya me cae mal. ¿Y esto? ¿Otra llave? Ese gato del diablo le voy a tener que distraer con algo. ¡Me cae! ¡Meor que tu dueña! Es como que... Esta mujer, si os fijáis, es como que me viene con muchas ganas porque me quiere pegar, pero luego una vez que me tiene es como... Y me pone la mano así. En el último momento, antes de matarme, siente empatía. Mírala. Ahí se cree que va atendiendo. Voy a subir por arriba. ¿Tiene que haber algo de comida para el gato? ¡Ay! ¡Mira a ese perro! ¡Qué mono! ¡Ha servido! Es que aquí hay otra llave. Y esto es otras tijeras. ¡Anda! Pero si yo tenía la mani mani esa. Pero claro, me mató la señora Kikis. ¡Señora Kitty! Mira, ahí estaba la señora Kitty. ¡Pinche tu mamá! Mira a ese gato. ¡Adiós! Voy a asesinar a tu dueña. Vamos a entrar por aquí. ¡Cruasane! ¿Y si por aquí me atiende como una persona normal? ¡Hola! ¡Ahora me quiere! ¡Hola! ¡Ah! Solamente se enfada porque invado su propiedad privada. ¡Claro! Pero es buena gente. ¿Y esto? Anda, mira otro codiguito de esos. Me gusta. ¿Tendrá que haber 1576? Vamos a... Justo los números que me faltan. ¡Ja, ja, 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 ja! Y es ahora 10 y 35. ¡Qué fuerte! Son justo los números... ¡Ah! ¡Pero qué te he hecho! ¡Pero qué te he hecho! Se pone furiosa si entro por allí. Anda, que tener tres cuadros de limones algún problema tiene. El gato se llamará... El gato no tiene ni nombre. Seguro que teniendo todo lleno de limones, al gato ha dicho... ¿Qué nombre le pongo? Pues limón. Seguro que no tiene mucha imaginación esta señora. Cállate. Acabo de tener un diabú. Ese gato tenía uno de los números. Cállate, que ese gato tenía uno de los números de aquí. Mira, ¿sabes qué te digo, Durum? ¿Vas a investigar? ¿Vas a hacer tu trabajo ahora que estás desbugueado? Vete, por favor. Y vamos a investigar con Durum. Mira, vamos a entrar por arriba, que rompimos la ventana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Durum, hijo, de verdad. Te desbugueas y ahora te quedas atrapado. ¿Qué hay? Una trampa de drones ahí. Una trampa de Durums. ¿Qué te pasa, chico? ¿Te has cansado y no has hecho nada? Ay, por favor. Este Durum. Es muy delicado, ¿eh? Vamos a investigar un poquito por aquí. Las tijeras más limones. A esa mujer está claro que le gustan los limones. ¿Podemos coger las tijeras? Cállate, que no podemos coger nada. Este brazo me resulta inservible entonces. Fijaros muy bien en todos los detalles. Vale, voy a por Durum. Ahora viene, no te jodas. ¡Oh, oh! ¡Dios! Oh, creo que se está extrañando por Durum. Mirad, mirad. ¡Oh, cállate que viene! ¡Hola! ¡Chica! Tampoco es para tanto. Que solamente te he lanzado mi... Y me lo tira... Eres malvada. Chica, a mí no me hagas así, ¿eh? ¡Oh, oh! Durum, hijo. Estás ahí. ¡Oh! ¿Y esta manguera? ¿Y este humo? Esto es sospechoso, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Que he encontrado el número! ¡Que he encontrado el número! ¡Hala! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, que vuelven a crecer! Porque la están regando. Y no puedo coger el número porque no para de regarla, pinche flor maldita esta. ¡Buah! Tengo que parar el agua de aquí. Es de aquí, chicos. Esto viene de aquí. Viene de aquí. ¡Vamos a matarte para acá! Le doy a la mini-pungi. Y le damos a la mini-pungi. Y le damos a la mini-pungi. Y le damos a la mini-pungi. ¿Y dónde está la mini-pungi? La mini-pungi está aquí. Pero sigue dándole el chuki-chuki. Así que le voy a dar otra vez porque a lo mejor no le he dado bien a la palanca. Chuki-chuki-chuki. ¿Ya paraste? Te robo la... ¡Chica de... Ya podemos coger el número. ¡Oh, por fin! Tenemos el número 5. Y el gato tiene otro número, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Y el gatito... ¿Qué vamos a hacer con el gato, tío? De verdad. A ver, vamos a hacer una cosa. Durum. Vamos allá. Vamos a investigar un poco. ¡Tú, gato! ¿Qué pasa? Ahora no eres tan valiente, ¿no? No, no. No es tan valiente ahora. Por tu culpa me van a matar. Por jugar con esa cosa. Por tu culpa. Lo van a hacer. Ya verás. Vale, vamos a descartar este sitio. Este sitio lo único que tiene de interesante, aparentemente, es... Esta neverita que tiene un pes... Comida para el gato. Vale. Es decir, que si encontramos la llave, podemos distraer al gato con comida y robarle el número. Nada. A ver, ¿eso qué es? Esto es un extintor. Quizás podemos apagar fuegos como ese. Un guante inservible. Eso no es nada. Mirad, ¿qué hay por aquí? Congelados. Pero ese congelado es una llave. Bien, vamos entendiéndonos. Y eso que tiene ahí. Más guantes. Esta mujer tiene mucho guante. No me extraña. ¿Y qué cosa está cocinando? Está cocinando... ¿De verdad me estás diciendo que todo este trabajo es para hacer una comida invisible de cerezas? Ahora que me fijo, ahora que mi déficit de atención se desactiva, ¿Qué mierda se está haciendo esta mujer, tío? Tío, creo que tiene problemas. Esta mujer está intentando cocinar porque no tiene clientes. Si os dais cuenta, está vacío. Le puso mucho esmero y mucho esfuerzo en su restaurante, pero no viene nadie. Entonces la pobre se entretiene haciendo comida imaginaria. Para sus clientes invisibles imaginarios. ¡Ay, pobre! Tira el hielo al fuego. Oye, pues sí, ¿eh? Ah, esto se puede coger, fíjate. Relajadita, ¿eh? Durum, ¿la puedes hacer algo? Yo que sé, dale un golpe en la cabeza. Deja la turbía. ¡Oh, tiene una llave en el culo! Inservible eres, Durum. Voy a tener que ir yo a por ella. Vale, por favor, no pienses que soy un pervertido. Solamente quiero encontrar la manera de resolver este misterio del vecino. A ver si es de la nevera. ¡Oh, es de la nevera! Chico, tengo tu comida, gatito. Aquí. ¿Vale? ¡Ay, qué lo hemos hecho, chicos! A ver, el uno, el uno. El uno va ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Seis! Antes tardé mucho en averiguar las cosas porque estaba bugueado. Ahora Durum me acaba de descubrir nuevo mundo. Vale. ¿Hay algo más que pueda coger de aquí? No, pues vamos a cerrar la nevera porque tampoco vamos a ser maleducados. No quiero que se le estropee la comida a la mujer. Vamos a por el Fire Extinguisher. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡El fuego, el fuego, el fuego, el fuego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que explota eso, eh! ¡Puta! ¡Puta! Espérate, que puede que incluso venga ahora. ¡Oh, sí! Funcionó, 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 funcionó. Sigue quemando. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ahora sí, ahora sí. ¿La he cogido? Chicos, ¡la he cogido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La he cogido! ¡Es para eso! ¡Es para eso, la llave! ¿Dónde tengo la llave? ¿Dónde tengo la llave? ¡Ah! ¡Tengo la llave! ¡No me la vas a quitar! ¡Es muy pesada, eh! Vamos a tener la llave preparada. Ridícula. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esto ya no lo quiero. ¡El número 6! ¡Qué malos somos! Mira, paso por tu cocina y todo, por la cara. Ahora sí, chicos. Número 6. ¡Me falta el 7! ¡Ah, ah, ah! Durum, gracias por tu trabajo. No sé qué haría sin ti. Sin que vigilases el fuego. ¿Has visto que he puesto todos los números ahí? Mi trabajo no acaba aquí. Tengo que encontrar el número 7. ¡Ja, ja! ¿No te lo has comido? ¿No tenías tanta hambre? Vale, ya, este es mi fin. ¡No! ¡Uh! Y... ¡Ah, que ahora tiene el extintor ella! Va de empoderada con el extintor. No sé quién se cree. Durum, haz algo, ¿no? Oye, ¿quieres dejarte el extintor en paz? En mala hora dejo el extintor. Esta mujer ahora viene a por mí. Ah, y lo ha colocado en su sitio, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora para el número 7? ¡Chica, deja de decir a... ¡Ah! 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 ¡Qué asco de mujer, tío! ¡Ah! Me va a venir la mujer por hacer tanto ruido, señores míos de mi vida. ¡Ah! ¡He subido al techo! A ver si hay algo ahí. ¿No puedo subir? Pero si este chico hace parkour y de todo. Yo me he subido a sitios sin insubibles. Me hace falta otra aguja. Me hace falta otra aguja. Y lo tengo que poner a las 10 y 35. Estoy segura de que es eso. Estoy segura. He descubierto tu trugo. Odio enfadarme y trabarme, tío. Es como que suena la música de que está enfadada. Creo que quiere hacer cosas indebidas. ¡Conmigo! No tengo escapatoria. Hazme lo que quieras, nena. Oye, ¿y si por aquí hay algo interesante? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso que se abre! ¿Y esto para qué será? ¡Guau! Acabo de coger una tetera. A ver, ¿la voy a poner aquí? No, no puedo. A ver... Voy a lanzarla, ¿eh? ¡La lanzo ya! No, esta tetera... Esta tetera... Esta tetera... Esta tetera es de 1932, de los años de mi abuela. Esto no se rompe ni... Vamos, ni lanzándolo con ganas. Voy a buscar la llave que tienes escondida. No me da miedo, me da más miedo mi vecina. ¡Ah, ah, ah! No hay ningún guante por aquí. ¡Me cago en todo! ¡Ay, Durum! ¡Qué tiempos cuando estabas por ahí volando por el espacio! ¿Durum? Vale. Esto... ¿Esto? ¿Lo puedo cortar? ¡Ah! ¡Ah! Ya he puesto la aguja. Me da igual que me mate. Chicos, tenemos la aguja. Ahora hay que ponerla a las 10. Y 35 era, ¿no? ¡Ay, Dios, que viene! Y 35. Tengo el número 7. Vale. Atentos. ¿Qué habrá aquí dentro? 1576. 1576. 6. 6. Algo malo que me... Ah, vale. ¿Por qué he cogido la llave tan dramáticamente? Oye, está más de noche o me lo parece a mí. Vale, esta llave... No tengo ni idea para qué puede ser ahora mismo. Pero tiene que ser lo más importante de todo esto. Y al final la tetera no ha servido para nada. Para la casa roja. ¡Ay, es verdad, chicos! Que necesitábamos una llave para la casa roja. No me lo puedo creer. Es la llave de la casa roja misteriosa. Vale. Esto da mucho más mal rollo que la pizzería. Esto tiene pinta de casa del asesinato. Esta es la casa... Esta es la casa del pinche vecino bigotudo. Esta es la casa del pinche vecino bigotudo que te apuestas. Y ahí están asesinando a alguien. Esta es la casa del vecino bigotudo, te lo digo. Madre de Dios, sí. Sí, sí, sí. Son las llaves de esto. Sí. Madre mía, madre mía, madre mía. La que me espera aquí. Y yo aquí sin nada, tío. Con unas tijeras. Con Durum. ¿Qué? ¿Dónde está la Durum? ¡Durum! Se me acaba de buguear. Vete tú a saber dónde. Madre mía. Es el vecino. Oye, ¿y si hacemos parte 3 y lo dejamos aquí? Espero encontrarme al pinche vecino bigotudo ese en la parte 3 para meterle el palazo que se merece después de los 20 palazos que me ha estado pegando a mí. Nos vemos en parte 3. Nos vemos en parte 3. ¡Ay! ¡Oh! No.